Buenos días con estos pelos. Ayer os dije que hoy tenía un evento muy guay, era con Druni y la marca de skin care, Mario Badisco, que me encantaba, íbamos a hacer una corona de navidad, un centro y tal, súper guay, y un brunch y así, pero por la noche me encontré fatal y me dolió un montón la barriga, así que no he podido ir. Entonces el plan va a ser estar en casa, tengo que editar el vídeo, tengo que grabar muchas cosas, así que me tengo que adicentar y ese es el plan. A ver si me acabo el pelo por lo menos mono. Me he dado una duchita caliente y ya estoy mucho mejor. Me estoy marquillando porque tengo que grabar una campaña con Aristocrisis sobre el calendario. Yo siento que os lo estoy enseñando todos los días. Es como un árbol súper chulo. Entonces me tengo que maquillar porque la idea del vídeo es como tres looks así en plan outfits, como de navidad, fiestas, cosas, con diferentes joyas. Ahora voy a echar el bronceador con mi paleta favorita, que es esta de Dior que me regaló Fran, el año pasado creo que por navidades. No sé si por navidades o por reyes, por algo de eso. Y luego ahí de esta paleta es que tiene como el bronceador, el colorete y desiluminadores. Entonces es como que es perfecto porque no necesitas llevarte 50.000 cosas, te llevas uno y ya no está. Tampoco me voy a maquillar mucho, eh. Me voy a maquillar normal, como me maquillo siempre. Fijador de cejas, que para mí el mejor es el de Benefit. Y así. Y make-up, listo, como veis, como siempre. Y súper no tocado. Y tengo que escoger tres looks de ropa, que este va a ser uno, este de brillo es otro y este vestido otro. Ya está el spot puesto porque tengo que poner el árbol de Aristocrisy. Y ya me he puesto algunas de las joyitas. Y así queda todo cuando termine de grabar. Y de esta guisa me encuentro. Hasta luego tengo como muchos looks de fiesta yo, entonces. Redis para el frío, me he puesto la balaclava que hacía un año que no la utilizaba. Y Frankie Bufanda. Y me he puesto, pues, el mismo look que me puse para grabar uno de los vídeos. Hemos ido al Mercadona por los ingredientes para hacer mi receta riquísima de espaguetis. Así que tenéis que anotarla porque en mi familia todo el mundo cuando hay espaguetis con carne quiere que lo haga yo. Y Frank también son los que más le gustan. Así que os lo voy a enseñar. Necesitamos espaguetis o tallarines. Hola Frank, la obtención tallarines. Carne picada de vacuno y cerdo. Obviamente la mejor salsa de tomate del mundo. Tiene que ser esta, imprescindible del Mercadona. Importantísimo, pimentón dulce. También súper importante. Y después ya lo mítico de aceite, sal y cebolla. Y las mejores galletas del mundo que son las re buenas. Me gustan mucho más que las príncipe. Cuando empecé a probar estas, ahora como las príncipe me usaba poco y somos pequeñas. Así que, re buenas. Y, muy importante, que la carne en plan se quede en hilitos. Así que yo lo voy haciendo con calma y mucho cariño. Esto es una, muy importante, se tiene que estar súper bien. Y como veis, sigue como en hiritas. Y cuando está ya así como algunos trocitos tostados, le añadimos el pimentón. Y le echamos, cuando ya vemos que esté como crujientito, la salsa de tomate. Mirad, así ha quedado. Mirad mi plato y mirad el de Frank. Hombre, porque tú repites. Está buenísimo. Pues tenemos que ir a Hof, que me han escrito para que vaya a la tienda y cogerme un regalito para mí o para regalar a alguien. Así que, como yo tengo un montón de cosas, voy a seguir con el vídeo de ayer. Y, no sé, si a Frank hay alguno que le gusta, pues el regalo a Frank. Obviamente, ese regalo, no como el de pool. Así que, vas a ver lo que es. O si no, a mi padre o a mi madre. Bueno, al final se las he cogido a Frank y justo me enseñó, o sea, las que más le gustan y las que se cogió son las que mi madre me había pasado fotos y que le gustaban a ella. Pena que no utilicen el mismo número. Si no, ya las compartían. Y ahora, vamos a Tarahum. A ver si hay a coger algunos adornos para el árbol blancos que me gustaron. Pues nada, entramos en Tarahum y no había ninguna de las bolas que quería para el árbol. Así que, coger por coger, no cogí. Había bonitas, pero no las que quería. Entonces, bueno, hacemos la asignada. A ver si exploramos algún bazar. Estamos en busca, en un bazar, en busca de adorno. No. Mirad, todo lo que hay. Y un montón de luces. Os prometo que no pueden ser que los luces fuesen muy caras ni que costase tanto decidirse. Ya estamos en el ascensor y compramos las frutas. Al final no compramos la decoración blanca porque con las horas llegan. Ya estamos en casita y ahora me voy a poner a terminar de editar el vídeo de ayer y a subirlo. Porque ya son las 8 menos 10 y lo suelo subir a las 8 y media. Que igual hoy están por más tarde. Bueno, ayer. Pran ya ha llegado porque se había ido a bajar la basura y yo subí el vídeo. Pues jamita ha puesto. Y estamos terminando de abrir el árbol por ahí y después lo vamos a montar. En el bazar compramos estas, aunque pone que es para uno de 1,80. Y costaron 30 euros. O sea, espero que den. Aunque el nuestro sea de 2,10. Son estas de aquí. Así que a ver qué tal. De bolas no compramos más. Pero habíamos comprado ayer estas en Lerre Merlin. Así que a ver. Si no, igual lo que pensé en hacer mañana o así es coger como un lacito blanco y pues hacer lacitos yo. O sea, un lazo de estos es una tela y hacer lacitos yo blancos. Mirad la bromita. Las bolas. Hay que hacerles esto. Y no somos capaces. Bueno, está un poco en proceso. Vamos a hacer un parón y vamos a cenar. Y la comidita que sobró. ¿Cómo está quedando? Falta la estrella. Y no nos ha dado agua a ponerlo por detrás. Así que está solo por delante. ¡Qué mono! Ahora faltan como, pues, blanquitas y tal. ¿Por qué? Por detrás va a ir a andar. Mirad, por aquí se nota más. Mirad, por aquí está vacío por detrás. Vale, no había ido a los calentarios de adviento hoy. Así que vamos a por el día 4. El de Parfois. ¡Me encanta! Pero mira. Es un collar con un corazón enorme y dorado. Y ahora el de Bioderm. Día 4, 4. Aquí. Lo siento en picante e hidratante. Y del de Aristoteci. Me tocó este pierdo de aquí. ¡Buenísimo! No sabéis, pero queda media hora para mi cumple. Porque son las 11 y media. Acabo de decir que por mi cumple nos vamos mañana. Es que me da desgüenza por qué está mirando. Nos vamos mañana. Por la mañana temprano. Y tengo que hacer la meta para 4 días. Pero no sé qué coger. Porque tampoco sé a dónde vamos. Cierto, fuimos a Tiger. Y me cogí esta tacita buenísima. Y la de Frank. Mira, señala. ¡De Navidad! Y eso de ahí. 1 y 25 de la mañana. Y creo que ya tengo los outfits listos. No se entiende mucho. Pero es para 4 días. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y no sé cuál ponerle mañana. Maletas hechas y ya en camita. Así que mañana os tenemos que despertar a las 7 de la mañana. Y no sé dónde voy. Así que mañana lo veréis conmigo. Y no sé dónde voy.